Verdaderamente me alegro de estar aquí con todos ustedes y en primer lugar agradecer al Endacari todas las explicaciones que nos ha dado de lo que el Gobierno ha venido realizando en estas últimas dos semanas. Y los socialistas nos alegramos de que desde el punto de vista sanitario nos pueda ofrecer una imagen que, como ya hemos venido también constatando día a día, es al menos de cierto alivio. Realmente con toda la dureza de los datos que hemos venido viendo y con el inmenso dolor, el de los enfermos graves y el de los familiares que no han podido despedir a los suyos. Pero tenemos que decir que el esfuerzo que la ciudadanía está realizando con el confinamiento está dando buenos frutos. Que aceptar, no con resignación, sino como deber ciudadano, el confinamiento establecido por el presidente Pedro Sánchez ha sido una medida drástica, pero que es la que ha permitido, como se dijo en su momento, dar tiempo a reordenar todo el sistema. Así que creemos que estas seis semanas han permitido a los gobiernos, tanto al de España como al de aquí, al de Euskadi, ir adoptando las medidas que han ido dando respiro al sistema sanitario, que era fundamentalmente el objetivo principal. Los socialistas, estaba diciendo, hemos actuado en todo momento con responsabilidad, prudencia y rigor ante la toma de decisiones urgentes. Y los ciudadanos han cumplido con su parte en estas seis semanas, cortando la cadena de contagios y los profesionales sanitarios lo han dotado por recuperar la salud de miles de personas. De nuevo, porque no sobrarán nunca nuestro agradecimiento a todos ellos. Pero este logro que ya habíamos constatado los parlamentarios en la Diputación Permanente de hace una semana no debe conducirnos tampoco a la relajación. Seguimos en estado de alarma y seguimos en emergencia sanitaria. Seguimos necesitando tiempo para aplanar aún más la curva de contagios. Y siguen necesitando tiempo nuestros sanitarios para terminar de recuperar a quienes están en los hospitales y a quienes permanecen en las UCI sin que la ansiedad nos lleve a dar un paso atrás en todo lo conquistado. Los autónomos, los hosteleros, los comerciantes demostraron una responsabilidad enorme bajando sus persianas antes de que llegara el confinamiento. Es razonable que quieran volver a la actividad cuanto antes, porque de ello dependen sus recursos, el empleo que generan y hasta el futuro de sus pequeños negocios. Lo que no puede ser es que los responsables políticos muestren más ansiedad que los propios afectados por poner fin a la situación, porque algo de esto sí se ha podido transmitir a la población y no creo que sea positivo. Porque todos queremos ser portadores de buenas noticias. Todos queremos decir que cuanto antes reabrimos el comercio, la hostelería, que cuanto antes recuperamos la vida en la calle. Los socialistas, desde luego, lo estamos deseando y en esto creo que no nos diferenciamos de ninguna otra fuerza política ni de ningún presidente de Gobierno. Pero no deberíamos caer en la tentación de hacer a ver que hay una especie de poli malo que no nos deja hacer cosas. Los socialistas creemos que esta crisis sanitaria, esta situación excepcional, debería de conducir a cambios en muchas cosas, sí, y también cambios en lo político y sacar algunas lecciones de toda esta crisis. Nos gustaría pensar que nadie va a volver a discutir el presupuesto de salud, porque no es un gasto sin una inversión. Nos gustaría que nadie volviera a minusvalorar las brechas y carencias que aún tenemos en nuestro sistema educativo y en el acceso a servicios que hoy resultan básicos, como es la red. Que todos estamos dispuestos a una revisión profunda de nuestro sistema de servicios sociales y de la atención a nuestros mayores. Los socialistas queremos pensarlo, porque en la pasada reunión de la Diputación Permanente encontramos no solo un importante grado de consensos, sino un tono propositivo y colaborador por parte de todos los grupos, más allá, lógicamente, de que haya diferencias, pues porque somos partidos distintos y somos el reflejo de la pluralidad de este país. Y es esa nueva actitud política la que nos gustaría poner en valor en estos momentos. Y en esto los socialistas creo que no engañamos ni sorprendemos a nadie. Nuestra hoja de ruta desde hace seis años es apostar sin complejos por todos los consensos que sean posibles, más allá de las meras mayorías aritméticas, sobre todo alcanzarlos en cosas que sean útiles para la ciudadanía. Y hoy la ciudadanía, más que nunca, nos pide eficacia en las respuestas. Seguro que todos se han cansado de oírme también en la legislatura que acabamos. Apeleé a ese acuerdo en el debate de investidura y lo he repetido en cada pleno de política general. Pero iniciada esta crisis que padecemos todos, en cada ocasión también lo he hecho. Hasta desde la cama del hospital, cuando me referí a agradecer las sinceras muestras de apoyo, apelé a los rivales políticos a actuar juntos en la reconstrucción social y económica de Euskadi. Y por si quedaran dudas, nuestro portavoz en la anterior comparecencia de Lendakari invitó a buscar ese acuerdo, ese contraste, como se reclama también en la toma de decisiones en Madrid. Y lo ha hecho el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, que ha llamado a acuerdos en todas las instituciones, especialmente en las comunidades autónomas, pero también en los ayuntamientos y, en nuestro caso, en los territorios. Es imprescindible que este clima de colaboración que buscamos llegue a todos esos ámbitos de decisión. Y nos alegramos, Lendakari, de que abra la puerta a escuchar todas las aportaciones de los grupos políticos, porque esa ha sido la tesis que hemos venido defendiendo. Porque yo creo que ha habido un tiempo desesperadamente urgente el que hemos vivido, pues para cortar los contagios y reorganizar nuestro sistema sanitario, que ha exigido medidas extraordinariamente urgentes por parte de todos los gobiernos. Y yo entiendo que unos y otros no podían someter a contraste cada decisión que tenían que tomar a uña de caballo. Ahora, es verdad, sin salir de la emergencia sanitaria, pensamos ya en la llamada desescalada. Y vemos, como ya vimos la semana pasada, veremos hoy y veremos la semana próxima, que hay ganas de aportar a ese escenario, que sigue siendo de urgencia para muchos sectores y para muchos trabajadores. Y creo que esas ideas deben ser escuchadas, sabiendo todos también que la decisión última corresponde al Gobierno. Pero no veo mejor forma de desescalar, de ir recuperando espacios, que hacerlo con diálogo y compartiendo las propuestas más urgentes que tenemos que abordar con carácter inmediato. Pero también aquí todos somos conscientes de los tiempos en los que nos movemos. En el Congreso de los Diputados han iniciado un camino, pero en ese caso hablamos de un Gobierno que, aunque parezca mentira, es un Gobierno recién estrenado, con una legislatura recién iniciada y, por tanto, se trabaja con un horizonte de largo recorrido. Aquí, sin embargo, estamos en otro tiempo. Aquí tenemos unas elecciones pendientes, sobre las que el Endacari nos ha anunciado ya una reunión. Tendremos ocasión de hablar sobre ellas el próximo día 30, que serán cuando el Endacari considere que se dan las condiciones de seguridad para la salud y total garantía para la participación política de la ciudadanía vasca. Y lo que nosotros hagamos ahora no puede condicionar el mandato del Parlamento y el Gobierno que salga de esas futuras elecciones. Me refiero, por tanto, a compartir y buscar el consenso de las medidas que deben formar parte de estos primeros planes de choque, de los más inmediatos, conocer los recursos disponibles en unos presupuestos que deben ser reordenados y compartir las prioridades con el objetivo que todos compartimos, que nadie se quede atrás. Para la nueva legislatura, seguro que siguen siendo consensos amplios, pero no podemos dejarla definida desde ahora. Por tanto, en esta fase que nos encontramos, yo creo que nos hacen falta tres cosas, fundamentalmente. Que desde salud se nos aporten indicadores seguros, criterios sobre la movilidad, aforos en espacios públicos, planes de contingencia ante nuevos casos, por si hay un rebrote de la enfermedad. Es algo en lo que ya nos pusimos de acuerdo la semana pasada y esos criterios van a ser necesarios antes de dar nuevos pasos que pudieran dar señales equivocadas. Por otro lado, es necesario reordenar todos los recursos disponibles por parte de todas las instituciones, no solo del Gobierno vasco, sino también de las diputaciones y de los ayuntamientos, coordinarlos para no solaparlos, para que se puedan explicar con claridad las iniciativas que se están tomando y también para poder compartir con los partidos políticos esas prioridades. Y necesitamos a España, necesitamos contar con los recursos que nos proporciona, los que se acuerden también en estos días en la Unión Europea serán fundamentales para nuestro futuro y nuestra reconstrucción. Y necesitamos que se recupere para que su economía vaya bien, para que nuestros empresarios puedan vender sus productos, para que los visitantes del resto de España nos puedan visitar y así sostener nuestro sector turístico y comercial y hostelero. Tampoco creo que en esto nadie pueda sorprenderse porque yo mencioné a España. Primero por convicción, porque los socialistas tenemos una idea de España como un proyecto compartido y porque tenemos la constatación histórica de que cuando al conjunto de España le va bien, a Euskadi le va bien. Además, también me lo han escuchado aquí porque fue una de las cosas en las que insistí también en el último pleno de política general de esta legislatura. Así que, por nuestra parte, no es oportunismo esta reivindicación, porque es que además necesitamos más que nunca que al resto de España le vaya bien. Lo necesita nuestra industria, porque vende allí la tercera parte de lo que produce. Lo necesitan nuestros comerciantes, nuestros hosteleros y el sector turístico, porque hay más de 200.000 vascos que viven de ese sector y que necesitan que nos vengan a visitar en los próximos meses. Y eso requiere un plan compartido de reconstrucción del conjunto del país. Requiere un esfuerzo de protección de rentas y un impulso colectivo a la actividad económica. Y yo sé que aquí hay gente que quiere la independencia, que no le gustaría depender tanto de España, pero creo sinceramente que hasta el nacionalista más acérrimo sabe que lo que más nos conviene a los vascos, nacionalistas y no nacionalistas en estos momentos, es que a España le vaya bien, porque su suerte será la nuestra. No vamos a salir solos de esta, ni aunque fuéramos los primeros del país en abrir las tiendas y los bares, en poner a pleno rendimiento a nuestras industrias y en llenar nuestras calles y nuestras plazas. No vamos a salir solos, no lo vamos a hacer. Y creo que debemos todos actuar en consecuencia. Por parte socialista, le ofrezco, como siempre, el Endacari nuestra máxima colaboración para conseguir abordar juntos este reto tremendo que tenemos como país, para buscar las confianzas con los grupos de la oposición y para compartir objetivos en todas las instituciones que están tomando decisiones que en este momento afectan a cada vasco de manera directa en su vida. Es que me casco. Créame, señor Urcullu, que le entiendo la responsabilidad que le toca frente a esta comunidad autónoma de dos millones de habitantes en una situación inédita que nos toca enfrentar a todos. Igualmente también que entiendo la inmensa responsabilidad que le toca al presidente Pedro Sánchez ante 47 millones de españoles y con un gobierno recién estrenado que, pues, ha cumplido 100 días al frente del mismo, pues, ahora mismo, hace pocas fechas. Bueno, yo creo que todos hemos visto que usted hoy ha abierto la puerta al diálogo, a recibir aportaciones. Yo he entendido también que todos los grupos van a pasar por esa puerta y la verdad es que me parece que es una buena noticia. Es lo que veníamos hablando los socialistas de ello. El formato, desde luego, le corresponde a usted porque es su responsabilidad y eso también lo compartimos desde el Grupo Socialista y creo que todos los grupos debemos de asumirlo. Y una vez que esto es así, también hay que decir que el diálogo nos compromete a todos, a los que formamos parte del Gobierno y a los que forman parte de la oposición, porque no solo se trata de reivindicar el diálogo, sino de afrontarlo con una voluntad sincera de buscar el consenso y el acuerdo con el otro. De la misma manera que me alegra haber escuchado al consejero Azpiazu. Me alegra escuchar que están trabajando en la coordinación con las instituciones forales, con los ayuntamientos, en un alineamiento con los recursos económicos que esperemos contar, que vengan desde la Unión Europea, desde el Gobierno de España y contar con la complicidad de las diputaciones forales, que son claves en esta Euskadi nuestra, sobre todo para evitar solapamientos y, además, bueno, ha hablado usted de endeudamiento y a mí especialmente me ha alegrado escucharle hablar de endeudamiento, porque veo que se descartan viejos tabúes, porque es lo que hicimos hace diez años desde el Gobierno vasco a quienes nos tocó lidiar con la última gran crisis y en la hemeroteca está todo lo que se dijo entonces. Pero en esta legislatura se han hecho los deberes desde el Gobierno vasco, reforzando los servicios públicos y eso nos permite afrontar esta situación tan crítica para todos desde una mejor circunstancia. Y me alegro, efectivamente, que se hayan dejado atrás todo lo que tuvimos que oír entonces, porque la deuda es para eso, es para garantizar que nadie se queda abandonado a su suerte. Y cuando yo estoy proponiendo el diálogo y el acuerdo, confirmando lo que he venido pidiendo a la oposición a lo largo de toda esta legislatura, que es decir, que se pierda el miedo a acordar y que se impliquen en las decisiones que son de todos. Y del Partido Popular la verdad es que me sorprende Carmelo Barrio en base a qué hechos suyos adoptan esa pose de superioridad moral frente al resto y de crítica implacable ante una pandemia que es desconocida para todos. Yo le pediría mucha más humildad, más unidad, más arrimar el hombro, más sensibilidad social y más recuperación y compromiso con la recuperación económica. Eso es lo que está pidiendo la ciudadanía y eso es lo que nos corresponde a los que estamos en las responsabilidades públicas. Los socialistas creemos que nunca hemos dejado de usar nuestro autogobierno y que nunca lo debemos dejar de hacer, menos ahora, además, que tenemos más competencias que nunca, como en el ámbito sanitario o sobre las residencias o sobre los laboratorios, sean estos públicos o privados. Tenemos toda la oportunidad de intervenir en ellos, como resulte más útil en la lucha contra la pandemia, por supuesto. Y los hechos demuestran que el mando único y el autogobierno no son incompatibles, igual que tampoco tiene que ser incompatible el mando único del Endacari dentro de Euskadi con la distribución competencial interna que tenemos aquí. Lo importante es que cada cual, dentro de su ámbito, sepa colaborar en el objetivo común que creo que tenemos todos, que es salir de la emergencia sanitaria cuanto antes y salir cuanto antes de la crisis económica social que nos va a dejar. Porque la emergencia sanitaria nos pilló a todos con el pie cambiado. Y la contención de la pandemia nos ha obligado a reinventarnos en todos los gobiernos, sin excepción, porque todos hemos afrontado cosas desconocidas. Y la salida se está diseñando también de una forma acelerada, porque no queda otra. Pero la estamos diseñando. Y la oportunidad que se nos abre en este tiempo es doble. Habrá quien tenga como objetivo derrocar gobiernos, escarbar en las emociones y en los sentimientos para sacar réditos. Y esas son las mejores artes de la antipolítica. Pero habrá también quien tenga como objetivo reforzar la red pública de seguridad que nos da nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, la protección y el progreso económico. Y eso es cultivar la mejor vacuna contra el virus de la antipolítica, que es el acuerdo entre diferentes. Y en esta segunda opción, señoras y señores, y con esto a cabo, siempre nos encontrarán a los socialistas. Esquerra Cascó. Esquerra Cascó, Mendiaderea.